Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. El jefe de la Policía Comunal, comisario Ariel Álvarez, se refiere a los inconvenientes que están ocurriendo con la línea 101, recomendando líneas telefónicas alternativas, a la vez que se refiere a sucesos acaecidos recientemente, también hace propicia la oportunidad para enviar un saludo de fin de año a todos los vecinos de Maipú. Bueno, tenemos que comunicarle a la sociedad que ha sufrido una modificación, lo que era el sistema de emergencia, recepción de llamados de emergencia, que conocíamos con la modalidad o bajo el sistema 101-9-11, porque atento a un nuevo diagrama y una parte operativa que tiene la Dirección de Comunicaciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, se van a centralizar estos llamados de emergencia en centrales coordinadas, por ejemplo, la que la toca a esta región es la central de emergencia de la ciudad de Mar del Plata, por lo cual todos los llamados que antes hacía el vecino, y le pedíamos mediante el sistema de emergencia que marque 101, van a ser recepcionados o recibidos mediante calidad de sistema 911, cualquiera de las centrales o de las modalidades telefónicas que tengan, vía celular o vía teléfono fijo, van a ser recepcionadas en Mar del Plata. ¿Qué nos insume esto? Que obviamente la gente que atiende en Mar del Plata no conoce la idiosincrasia ni los pormenores de nuestra localidad, por lo cual hay que ser muy directo y muy específico en cuanto a direcciones, todos sabemos que en un pueblo estamos acostumbrados a ubicarnos por quién vive, por la persona que vive, la casa de fulano, la casa de mengano, en frente de tal o cual lugar, bueno, esas cuestiones de ahora en más van a ser más específicas, atento que el receptor de la llamada, el operador que recibe la llamada del sistema 911 de Mar del Plata, lo debe canalizar a Dolores y por intermedio de Dolores a Maipú, es decir, acá en esta triangulación se produce un desfasaje horario que va en contra obviamente de la operatividad o de la agilidad de los recursos policiales o de direccionar los recursos policiales, entonces en ese sentido nosotros tenemos que ser, obviamente como es un modelo de prueba y está sujeto a lo que digan las autoridades en materia de comunicación de la provincia de Buenos Aires, esperaremos a ver cuándo llega el sistema de emergencias para el sistema de monitoreo de Maipú, y en tanto y en cuanto esto se produzca, lo que necesitamos es que el vecino focalice y memorice los teléfonos directos que tiene la dependencia para así obviamente dar una mayor calidad de respuesta, una optimización de recursos y una agilidad en el desplazamiento policial. Así que necesitamos que esos llamados que eventualmente se hacían al teléfono de emergencia 101, modalidad 911, sean en primera instancia y el que pueda recordarlo, obviamente sabemos que cuando uno llama a la policía es por una situación que no es normal, si lo podrán recordar, que lo tienen que hacer a las líneas directas de la comisaría, que es el 421-013 y el 421-115, entonces mediante estos teléfonos va a ser mucho más práctico resolver una situación, canalizar una solicitud de personal policial a un requerimiento específico y obviamente lo atiende gente de Maipú, que es conocedora de un montón de pormenores, de idiosincrasias directas del pueblo, como también siempre tendiendo a dar una mejor calidad de respuesta y que los vecinos sientan que su cuestión fue atendida en tiempo y forma. Celebremos, celebremos por seguir sumando salud con más equipamiento y especialidades, celebremos por más cloacas, cordón cuneta, viviendas, luminarias y más veredas, celebremos por más logros de nuestros jóvenes y abuelos, celebremos por más espacios verdes renovados con más árboles, más bancos, más cestos, más luminarias, más señalizaciones en Maipú, Las Armas y Santo Domingo. Celebremos por los jóvenes que se suman a la seguridad en Maipú, por seguir invirtiendo en capacitación para los productores maipuenses. Celebremos una cultura inquieta y entretenida con más festivales y más actividades. Celebremos por más calles de hormigón que quedarán para siempre, por más convenios gestionados en provincia y nación, que son históricos para nuestra ciudad. Celebremos levantando las copas, soñando con más proyectos para Maipú. ¡Vivamos Maipú juntos! Municipio de Maipú informa, el pago del impuesto automotor se podrá efectuar mediante la Link Pagos. Verifique el volante de pago del impuesto automotor entregado por el municipio de Maipú. Tome nota del número rodado que se encuentra en el margen superior derecho. Cada número de rodado tiene asignado un código de pago electrónico de cajeros de RedLink. En el listado de pago Link, publicado en nuestro sitio web, maipú.gba.gov.ar y en la página de Facebook Municipio de Maipú. Usted deberá constatar su número de rodado para obtener el código electrónico con el cual podrá efectuar el pago de la tasa en cualquier cajero de la RedLink. Esta operatoria se realizará por única vez, ya que luego queda registrado en el sistema. Municipio de Maipú. Circular responsablemente en la vía pública. Respetá las señales de tránsito y se dé el paso al peatón. Si tomás alcohol, no conduzcas. No uses celular. No circules a contramano. Y circulá con los papeles al día. Respetá los límites de velocidad. Si vas en moto, usá siempre casco vos y tu acompañante. Solo dos personas por moto. Si vas en auto, los niños siempre en el asiento trasero y con cinturón. Si vas en bicicleta, usá siempre casco vos y tu acompañante. Usá las balizas intermitentes. Usá ropa refractaria. Si sos peatón, circulá siempre por la vereda, no por las bocas calles. Cruzá por las esquinas y sendas peatonales. Respetando las normas de tránsito, nos cuidamos entre todos. El municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana. Recolección de residuos. En Maipú, domingos a viernes de 22 a 4. En Las Armas, martes por la tarde y viernes por la mañana. En Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes por la mañana. Recolección de ramas y escombros en Maipú. Ramas, martes y jueves por la mañana. Escombros, miércoles y viernes por la mañana. Limpieza vía pública en Maipú, lunes a viernes de 7 a 13 horas. Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos al teléfono 422-101 en el horario de 7 a 13 horas. Viví Maipú en Verde. Con la presencia del Intendente Municipal Matías Rapalini y parte de su equipo comenzó el programa Escuelas Abiertas en Verano. La Coordinadora Agustina Dardó y la Inspectora Jefa Distrital María Marta Vargas nos comentan acerca de las actividades programadas. Por su parte, la Secretaría de Salud y Acción Social estará presente durante la temporada con un tráiler sanitario coordinado por la enfermera Gladys Calderón y con la atención de diferentes profesionales de la salud. Estamos en el predio del Club Atlético dando apertura formal al programa Escuelas Abiertas en Verano. Estoy en compañía de la Coordinadora Distrital, Agustina Dardói. Y bueno, como verán, ya todos los grupos empezaron a dispersarse y a organizarse con sus coordinadores. Y la idea de compartir este espacio, al cual también han asistido autoridades municipales, el señor Intendente Municipal, la Secretaria de Gobierno, algunos directores de distintas direcciones o secretarías del municipio, el Consejo Escolar, por supuesto, y familias que acompañan a los chicos. Y todo para darle un marco justamente de inauguración a lo que es este programa que depende de la Dirección General de Cultura y Educación, donde el objetivo central básicamente es generar en un espacio informal y descontracturado la continuidad de la escuela en el verano. No solo garantizando el servicio alimentario escolar para aquellos niños y jóvenes que así asistieron en el ciclo lectivo, sino también fundamentalmente pensando y diseñando propuestas recreativas, deportivas, artísticas, educativas, básicamente, también acuáticas, para que los chicos puedan tener una oferta durante el verano distinta, donde el disfrute y la diversión sean los objetivos centrales. Bueno, buen día, feliz año. Bueno, hemos ingresado hoy 8.30, tempranito, una hora antes, con la sede del CEF, a cargo de la directora Juliana Valdivieso y sus respectivos docentes. Bueno, esperando a las familias, hemos organizado las tres sedes de Maipú, de tres a cinco años en la sede de Escuela Especial, donde los días que llueven van a ir ahí. Después tenemos la sede del CEF, que son alumnos que ingresan este año de primero a sexto año, a cargo de la directora Juliana Valdivieso, y la sede de Secundaria, que son los ingresantes al nivel secundario hasta la edad de finalización del secundario, a cargo de la profesora Laura Luquez. Y, bueno, realmente un gran inicio, muchos chicos, algunos, bueno, avisaron los papás que iban a venir después, porque, bueno, por el inicio de vacaciones y demás, van a reingresar. La apertura ha sido muy buena, hemos recibido el apoyo y el acompañamiento de las diferentes direcciones, como decía María Marta, y yo estoy sumamente agradecida, porque, bueno, a nivel municipio, hemos recibido todo el acompañamiento de salud, dirección de cultura, de educación, de deportes. Agradezco a la abuela Portilla, porque ya estuvimos hablando hoy, temprano, acerca del traslado de los jóvenes y niños de las sedes de Santo Domingo y las Armas, que por ahí va a ser un poco más seguido, estas dos semanas. Y, bueno, la verdad que muy agradecida y muy contenta por el inicio. Sí, buenos días, feliz año nuevo para todos. Bueno, trabajando en el trailer de salud a través del municipio, conjuntamente con la escuela de verano, bueno, estamos muy contentos de compartir sobre todo con los chicos. Hemos colocado el trailer para tener una mejor atención y más completa de los chicos que vienen a la pileta. Les estamos pidiendo a los papás que traigan la libreta sanitaria. Es importante que los chicos estén bien vacunados durante toda la época del año, pero sobre todo en esta época de verano nosotros exigimos y pedimos a los padres que colaboren trayendo la libreta sanitaria, además en un lugar donde hay tanto hacinamiento, que están en el agua, con el calor, pedimos que por favor las acerquen. Los papás que todavía no hayan hecho planillas, que no se hagan problemas, que vengan y que se les va a hacer. Va a haber profesionales durante la semana, va a haber pediatras dos o tres veces por semana, van a estar las chicas del equipo, la psicóloga, la psicopedagoga, haciendo juego con los chicos, las odontólogas también, no solamente atendiendo a los chicos, sino a través del juego, que los chicos vayan aprendiendo lo que es el cuidado de la boca y estamos muy contentos que nos hayan convocado. Así que la Secretaría de Salud, como siempre, donde es convocado, tratar de utilizar y poner al servicio todos los recursos que tiene el municipio de los centros de atención privaria, que no son pocos los recursos con los cuales cuenta el municipio, para la atención integral de los chicos, adultos. Y el personal que nos acompaña es enfermera, administrativa, vamos a estar todos los días, después martes, miércoles y jueves va a haber pediatra, después los miércoles va a estar el taller, que también pertenece a médicos comunitarios, va a estar la psicóloga y la psicopedagoga, también atendiendo y a través del juego atendiendo a los chicos, y la odontóloga, creo que dije las odontólogas, va a haber dos odontólogas, una para los más chiquititos, otra para los más grandes, y un administrativo que pertenece a médicos comunitarios, bueno, es parte de su trabajo también en el trailer, y la enfermera de Barrio Alvarado. Y nosotros estamos desde que empieza la escuelita, hasta que se retiran ellos. Bueno, estamos participando en lo que va a ser la escuela de verano, nosotros desde el área de Secretaría de Salud y Social, y Salud, lo que vamos a realizar va a ser un control de peso, talla, control de presión, bueno, yo voy a estar completando, revisando las libretas sanitarias, así que bueno, también le convocamos a la gente, a los padres y los chicos, que por favor nos acerquen las libretas para, bueno, para controlar que todas las libretas estén completas, ¿no? Sí, hola, buenos días, soy González Verónica, soy la enfermera de Plaza Alvarado, sí, yo trabajo en la Plaza Alvarado, lo cual, bueno, tomo presión arterial, no solamente se toma la presión arterial, sino también que se educa a cada paciente sobre lo que es la hipertensión, los riesgos que conlleva, ¿no? Justamente para prevenir todo lo que una se ve y las demás patologías. Sí, estoy acá ayudando en el tráiler, lo cual, como dijo Jeremia, vuelvo a repetir, se controla la libreta sanitaria, que es muy importante, que los chicos vuelvan a traer la libreta sanitaria para controlar las vacunas, eso es muy importante, que tengan las vacunas al día. Se le controla peso y talla, que es donde se va a ver si la altura del chico coincide con su peso, ¿no? Porque si no hay que hacer un hincapié ahí para que la pediatra tenga que estar, bueno, observando qué problema hay ahí, qué patología. Bueno, y lo importante sobre esto, sobre este calor, es que, bueno, que la gente se hidrate, que tome mucha agua, porque justamente con mucha temperatura, por lo general, la presión arterial baja y, bueno, y puede la gente desmayarse. Y los niños, sobre todo, que acá en la Colonia Verano son todos chicos. Si se le hace de actitud física, bueno, que justamente va equivalente a que traigan la libreta sanitaria, porque va todo, es todo uno. Si no, no se les puede hacer el certificado de pileta. En el caso de encontrarse y de observar algún problema de los niños, se va a comunicarsele a la pediatra que va a estar el martes, la doctora Virginia Berardo, que es de la ciudad de Mar de Palata, del matrimonio infantil, que ella va a estar atendiendo acá cuando se le comunica. Yo, como enfermera, le comunico a la pediatra. Y ella es la que va a actuar y la que va a dar si se le tiene que hacer algún tratamiento o no. Bueno, también aprovechamos para agradecer a la Secretaría de Obras Públicas y Espacios Verdes, que, bueno, que nos brindaron la colaboración para la instalación de luz y agua del trailer. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.